Hermanos, al India hacer prediction Manute vs Iguana Le voy a hacer una prediction, va A ver Vale Vale, gente Tenéis predicción, ¿eh? Tenéis predicción ¿Quién gana? Manu Iguana Que obviamente ahí hasta todos vuestros ahorros, ¿eh? A ver, un segundo ¿Qué me está diciendo por ahí? El mejor estributor de habla hispana Solo es desde Venezuela, tío Te están saludando, Manute Un saludo, tío Gracias La pensada que se decían a él, tío Este, lo de Manute es histórico ¿De quién era la otra versión de esta nación? De los Gypsy Kings Esa, tío, Iguana, no Ya lo sé, moro, tío Pero es que, no Este Manute se flipa, tío Manute se flipa ¿Cómo estás, moro, tío? Gracias por esa... Por ese inicio, ¿no? Primer comentario aquí Un bonito comentario Oye, gracias, hermano Un placer tenerte ¿Qué que es? ¿Qué es? Uh, 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 uh ¡Vaya brutalidad, hermano! ¡Vaya brutalidad! ¡Vaya brutalidad! ¡Guau! ¿Puedes matar en uno? Me da un 9€. Nice. Te está viendo la min. Yo orgullo. ¿Dónde está la min? ¿La min chamal? ¡Vaya que puto crac! Menos mirar el móvil y más jugar. Le están enviando nudes, gente. Pero estoy literalmente ganando pasta. Estoy tradeando criptos. Gente, escuchen este tema porque es de mis temas favoritos de la historia de la música. ¿No está sonando? Sí. De mis temas favoritos, hermanos. Y algún día os explicaré por qué, pequeños renacuajos. Pequeños renacuajos, algún día os explicaré por qué. Cuando empecé a trabajar en la clínica, en la que trabajaba antes, hace como 5 o 6 años, el primer día, yendo a trabajar, pasaba por un sitio, bueno, sí, pasaba por un túnel en Valencia, donde había un hombre el primer día cantando esta canción en un túnel. Y se escuchaba súper bien y tenía una voz brutal. Un hombre mayor. Y ese fue uno de mis primeros días de trabajo. O el primer día. Y desde entonces, todos los días estaba ahí grabando esta canción. Y siempre pasaba y sonaba esta canción. Porque pasaba siempre a la misma hora. Decime que no es una historia bonita, tíos. Va. Precioso. Y es un tema histórico. Es un temazo. A ver qué me pasas por aquí. También es un buen tema. ¿Qué le han dado a este? Fairey, vaya high roller, tío. Le dan Fairey con Champions Conference. Le van a dar Calista y le van a dar Milio, tío. Vaya puto high roller. ¿El doble esterar funcionará en el Olaf o qué? Tiene que funcionar, sí. ¿Ojo? Un fuerte abrazo a los dos mejores creadores de contenido tefetero. Mil gracias por esas palabras, tío. Manu, te manda un saludo Winnie de Pro, que dice un fuerte abrazo a los dos mejores creadores de contenido tefetero. ¿Qué le dices tú? Un abrazo. Un abracito, ¿no? Para él también. Uy. Bienvenido a la familia reptiliana, hermano. Mil gracias por estar por aquí. Espero que estés cómodo, a gusto y feliz. Un happy. Ahora la pongo, claro. Voy a hacer. Qué pena que no me hayan dado nada al dos, tío. Un segundo, voy al baño. ¡Ojito, marconatos! Cuarenta mesazos, hermano. Te quiero. Besitos muy grandes para ti, tío. Bienvenidísimo a la familia reptiliana. Bueno, tú ya eres de la familia desde hace años. Por culpa vuestra, Tinelli, está trabajando y me habéis obligado a echarme los Steve Jobs roleitos matutinos. Cómo me gustan esos roleitos matutinos, cabrón. Cómo me gustan, tío. Vale, aquí ganamos. Eh... Nice. ¿Ganamos? ¿Podemos ganar? Nice. Fácil. Vale, tenemos que ganar la última, tíos. Tenemos que ganar la última. Importantísimo. La virgen. Ya es chuchu. He subido y hubiese ganado igualmente. F. Me ha gastado bastante con mi economía para nada. Bueno, que me den unos laughs, ¿no? Ahora, de recompensa. O un swing, o un... Algo. Que me den algo. Que me den algo. A ver, esta no es la canción que me pedíais. Es esta. Es tremendo temazo. También tengo una historia en este tema, ¿eh? También tengo una historia en este tema. Yo de joven, pequeño, jugando al Guitar Hero. Ni, 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 ni. En la Play 2. ¿Alguien ha jugado... ¿Alguien ha tocado en el Guitar Hero esta canción en la Play 2, hermanos? Por favor, decídme que sí. Y Winnie, que no te he dicho nada, ¿eh? Bueno, sí te he dicho, pero... Bienvenido a la familia reptiliana, hermano. Gracias. Uh, sanguinaria. Mmm, 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 mmm y hacer gárgola tíos es la pregunta que hacer gárgola tío rolear no quiero rolear imagino y a rolear no puedo me saldría jimmy hendris no esto es de 14 rollings de 14 rolling stones vale ganamos no pillo esto no prefiero blaster emblema frost vale pues hacemos esto hermanos metemos a esta tía diría ser mejor pushear aquí va pushear me quedo sin oro tío pero si mantengo la winning sword me la estoy jugando digo cuando la toca en el guitar hero vale 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 ahora lo entiendo todo ahora lo entiendo todo era brutal el puto guitar hero a ver cuando nos tenemos un guitar hero y nos hacemos un guitar hero no nos pintaría ver una mañanita de guitar hero tío ah si hay un modo de juego de guitar hero interesante me hubiese gustado que me dirán algo más no yo tuve el de la wii yo el de la wii no lo he tenido nunca yo de hecho ese ni lo he visto radio futura esto es temita o no esto es temita o no gano por buen el hito de la racha pero él tiene 50 de oro y yo tengo 10 hermanos aquí busco warmo o sea perdón morelo tu perfect item sola esto es morelo aquí o dick la o algo así o qué mierda lágrima resistencia mágica redemption redemption tiene bastante más sentido yo creo que me jode un poco los siguientes pero si estoy jugando full tempo tengo que seguir jugando full tempo la puta de este no me han dado ni un puto misero ugrade twist 1 warwick 1 swain 1 joder zilean 1 es una putada tengo todo el 1 brother en la mesa no sé si lo estáis viendo pero este es todo al 1 este es absolutamente todo al 1 nice buen stun fácil continuamos la barra chita este es bueno mano estás ahí o que si 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 porque tío te veo en otro puto planeta brother yo no sabía ni si estabas estoy bien estoy bien otra parejita más aquí ajustando poco a poco a veces otra parejita más ¿eh? ah que te vas a jugar un varus no lo sé nunca se sabe baby wana recuerda que estamos jugando la galaxia esta y te veo muy empanado tú puedes pillar varus si quieres hombre tini guapísimo en la 4-1 en la 4-1 en la 4-1 en la 5-1 y en todas vale pues entonces puedes pillar shera o sea puedes pillar varus y puedes pillar shera después vale entonces meto piros ahora ¿no? antes de tal no blaster blaster es mejor si tienes si tienes posibilidad ay no no me robes así manu pero pues mejora pete te me haces trostillas hostia pete un olaf a ver si esto no me daba a ti ni besitos hermanos manute siempre me corta las putas rachas el imbécil me va a un pareja de bolas eso es bueno no quiero hacer ítems quiero ítems para diana gain a random emblem no me gustaría quitarle las whisper a este tío la verdad o sea reforjarlo me fliparía gordito está jugando vertical de esto tiene bastante sentido porque le dan bryard después y bryard es un avión pero un avión total pero de momento me da la plana tini está metiendo la cabeza en el yogur tío este tini lo de tini es histórico tini lo tuyo es histórico pequeñín pero no puedo ver la tienda así sabes baja baja va a pillar esto mismo la rola de hasta 1 la falta 2 vale pues así se juega ¿no? gente así se juega tini ¿quieres jugar con esto tini? pues juega con esto juega juega con el yogur juega con el yogur peque que yo voy a jugar con Manute jajajaja a ver ario no has pillado a Varus que va bueno puedes pillar ahora el smolder al 2 voy full freestyle baby pero el smolder con el 6 está bugueadísimo pero el smolder no creo que sea muy bueno ¿no? pero ahora mismo es lo único que tengo tengo 2 recuvers ya 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 te digo quiero rolear más no quiero rolear ¿qué música es esta? pues es que no sé me habéis pasado unas cosas más raras de raras tío radio futura el aire de la calle a mí me huele a goma fresca voy a ponerlos de delincuentes nos apetece un poquito de delincuentes yo me levanto temprano y me pongo a trabajar hombre yo me levanto temprano y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano de tanto que a mí me llaman esto es un tema esto es un tema hermanos un poco de estopa pasadme un tema de estopa ¿cómo era la de nanananan tananananana un pase oye ¿cómo la habéis pillado eh cabrones? ahora la pongo tanto bien entonces ¿no hermanos? tanto bastante bien porque si me la habéis pillado es porque tanto bien eh la realidad tíos va a ser sanguinaria para Diana te quiero yo te amo yo te amo vale a ver cosas que tiramos cosas que no tiramos Olaf se puede ir Olaf se puede ir sí tengo mucha vida o sea es irme a 9 100% la gente la gente no para de jugar Warriors y los Warriors te unirán bastante bastante a Olaf qué bueno eres Milio tío buen ítem lo has puesto al Swain tío este lo tiene todo de momento al 1 de momento no es peligroso no es nada peligroso de momento este tío cuando lo pide todo al 2 sí que sea peligroso pero de dónde sacas el highroll tío que llevas brother pero que highroll bro aprende a jugar ya y cállate pesado tío vaya que highroll y que highroll tío de 0 Varus o sea de 0 Varus y 0 Tamkench pero como que 0 Tamkench y 0 Varus increíble tío me has visto hace 7 rondas eso para empezar y ya tenían 2 Tamkench y los Varus qué de dónde los has salgado pues de las tiendas de gastarse 60 euros roleando claro claro lo mejor ahora ya está deja de llorar las traves de meter un bluebaf a mi Twitch es buenísimo Luis Torito tío vaya a redir Luis Torito tío mejor hitter de Twitch el bluebaf veneno negro yo tengo en la sangre negra de la calle para 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 opero en acción de bachata de bachata espera voy a poner un paseo pero es bachata me incita a irme de fiesta tío hacia ningún lugar de bachata de bachata donde se empieza hay roller de época que hace esto en el micro guapísimo ah que mil dos tiene este tío vale 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 a punto de llegar necesito que se me pasen las agujetas tío lo necesito no nos da la gana de ponernos de ponernos serio la pregunta es si quiero yo diría que si no es doble o la en vez de la diana estar es una pochada de la hostia yo esta esto yo seré muy riedad yo esto sé lo que pasa brothers que pasa yo estoy a hacer como acaba tío si yo lo sé dilo dilo como acaba pues mal con un top 1 de manu te acaba la 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 es el tono wave part pero no la he visto normalmente wave no tengo ítems para ella no es muy importante no es fundamental la wave sabes hombre pero no te vayas a por ese hermano mío ahí te has ganado venga apuntamos los dos iguana bien 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 me gusta me gusta wave es un hombre es como un riot bueno yo ¿distas algo? hostia ¿qué necesitas? uff ese frost me lo meto por el ah por tritujones me ha agregado la coronita esta por tritujones me ha agregado el imbécil ese pues no lo sé pero va a quedar cuarto por imbécil oi oi me podría haber ido al 9 tranquilamente y tal esta partida yo ya me la conozco yo esto ya me la conozco bueno al menos tengo diana al 2 hostia está muy bien diana al 2 cabrón bueno a ver todavía no después de carrusel o sea después de crips este tiene doble olaf al 2 ah eres tú y te abro en ese tío hostia que guarra eres babyuana que abronazo que guarro tío o sea lo ha reforjado le han dado un encanto interesante hostia mirad estos olafs hermanos pop 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 y el lobo madre mía mi high roller los buenos olafs pop 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 hostia me han metido el stun y ahora me mete el stun el no lo metas valnays que grande eres que grande eres ringado por grifearme tío por grifearme por grifearme a uno de seriedad no un puto personaje tío y pillas el azaldo ese tío ahora ah ya te he dicho que el de las hadas iba a ganar la partida estaba clarísimo bueno aún me queda a mí poder desarrollar potencial ya pero ese tío va a pillar milio al dos ahora mismo tiene que a mil dos que no sé de dónde cojones hay que echar al al friki este al que va a top 4 con eso me conformo igual luego me voy a tres y te pegas tú con el otro papá 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 a ver yo me enfrento al de arriba o sea te lo tienes que echar tú tini no me molestes pequeñín por favor joder joder a ver si puedo que bien que bien vale le mando a narnia baby guana que bien tíos voy contra ti si es que yo lo sabía yo no sé por qué he hecho esto tío yo es que lo sabía a la perfección que iba a pasar esto que no me han dado ni uno más o sea tengo 6 solaps con 90 de oro 100 de oro yo no sé cuánto oro he tenido tío o sea sinceramente no sé cuánto puto oro he tenido tío no lo sé pero creedme que mucho creedme que he tenido mucho oro y ahora claro al 9 no sé cuántos tío este siempre es un puto baiteo tío siempre es un putísimo baiteo tío puta rabia tío nada tío el puto manute tío este siempre es un puto baiteo tenía más de 100 de oro tío o sea ¿cómo es posible que teniendo más de 100 de putísimo oro mira la otra ha perdido contra mi copia uff cómo pinta esto y mi guana encima canjea esto es de coña a ver va a estar todo aquí no porque yo me enfrento al real y tú te enfrentas a la copia brother ya pero igual va muy duro este sí pero yo tengo 5 de vida me estoy enfrentando al real o sea tío es que me parece vergonzoso que me quede roleando como siempre al 8 y nunca me lo den al 3 tío pero es que no me han dado ni uno ni uno no 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 no